Vamos, 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 pues ya. Ahí está. No, no tengo ni MD, cabrón, imagínate. ¿Y te aguanto MD, eh? ¿O medio centro? ¿Y el portero es bajito o son cosas mías? ¿Dónde? ¿Dónde va? Mira, mira, el 2-2. ¡Oh, qué control de mierda! ¡Chuj, cabrón! ¡Eh! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Qué carencia de equipo! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí está, claramente! ¡Ahí está! ¡Vamos, el deómetro! ¡Casi! ¡Ahí está! ¡Vamoo! ¡Uh! ¡Qué golazo, niño! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Masió fuerte, niño! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pero gírate para el otro lado! ¡Dios! ¡Por qué me marca así, tío! ¡Joder! ¿Vale? Sapo, ¿vieron? ¡Diúúúú! ¡Ay! Ahí está ¡os! ¡Qué hay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Jesús! ¡Ay, go,me! ¡Ay, sí! No, ese no, ese no, ese no, el que estaba en el área chica Vamos señor, vamos señor Menos Oye, a ver, yo, 95 de velocidad, el primero que es, 95 de resistencia, 91 de salto, 95 de velocidad, 95 de 3 de velocidad. Hostia, es verdad, este equipo está en el campo tuyo, en el último instinto, bro. Si, pues nada. Me la quita de espalda, mujer. Si, arrecha. Está como un parro parolloso. ¿Este era el mirón ese? ¿Qué va? Si. Dios, qué cabrón. ¿Verdad que sí? Mira, pero ¿por qué te da el palo? Mira, mira eso, bro. Ni esa suerte tengo. Mira, como coño fuera mía. Si, me sé. Si, eso, tú, corre para jugador y luego si, eso, ahí te estás pasando. Claro, va a venir, chile. Arrecha. Ya. Ya. Si, yo. Madre mía, bro. Tío, ¿qué es el tío ese, cabrón? Al defensa, cabrón. Ah, sí. Sí. Chabón, no. Dios. Acredible. Y que va, no puedo tragar. ¿Pues nada? Yo. Sí. si, encima que me la quita, me la quita el caudo pues... chayo a ver, a ver porque yo no sé mira coño ahí está jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Yo! ¡Ya! ¡Yo! No, atacas ahí, ¿no? ¡Yo! ¿Y qué tiro es ese? ¡Hum! No, ¿me hizo? No, ¡venga! No, no, no puede ser, no puede ser ¡Hum! ¡Madre mía! ¡Yo! ¡Adiós! ¡Hum! 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 ¿Me puede explicar si es un jugador menos solo? ¡Que no lo entiendo, tío! ¡Hum! 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 si el bajito negro es el más grande de cabeza y y y y y y y y y ah coño tío, la que te lo vas a hacer el trago nada que hace tío, pero por qué mismo se va para atrás joder, no puede ser que 4 cojones, y un 3 malo, malo, si quiero metrugas joder no me coges la madre mía ¿en serio? ¿qué hace tío? te quedo una cabeza tío ¿qué haces? ¿qué haces? madre mía no, que no voy a marcar joder mía, que injusto para acá me hiciste un panchezco ojo que no pasa lo que está en el piso Ahora, no, ahora, claro, ahora Me metes dos goles con la mierda de equipo ese